hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre irá aquí como estamos que ya estábamos nosotros casi acabando lo que en la muda está aquí los paros muy tranquilos mirad porque porque están dos días después de la vacuna viruela muertos pues si siempre tengo muertos siempre hay gente que no te contará esto pero hay muertos porque vacunar patatín patatán yo vacuno ya lo sabéis mira los paros que están en perfectas condiciones es decir los paros están que aquí no huele están con todo abierto pero algunos caen algunos que esto pasa todos los años hay gente que no te lo contarán yo si mira lo voy a estar terminando alguno la muda lo que mira por ahí como vamos los rolas blancas para mí este año es muy muy bueno lo que están comiendo al tristón es una merita su mamufina ya se va viendo aquí cositas y hay que mirar de ayer de fondo muy muy bueno ya van viendo cositas la verdad ya todo esto ya no a veces crees que está todo lleno de robo a la blanca la cola este año ni una falta y una pero bueno ahí está lo que está los paros tristones tan caído pero bueno yo no ya están acostumbrados a mí me pongo gorra porque se me cagan la puñetera cabeza que la gorra de trabajo tengo yo en el marfín bonito hay algunos porque caen y ya está mirad que no ha caído de otra manera luego no han caído porque porque caen además muerto hace poco porque los pájaros ahora con la vacuna están le entran como una especie de fiebre la verdad se avisa y se lava las defensas y porque lo vacunamos ahora cuando tenga la defensa más fuerte el año que viene voy a cambiar el año que viene voy a cambiar la vacuna y lo voy a vacunar en cual mirar está viendo cosas que están muy bonitas pero no voy a mirar los cabrones se acaban de cagar pero bueno por ella me pongo me pone la cabeza llenita de mierda pero bueno tiene aquí dos arpiste tiene aquí sus botas que le está cayendo permanente ahí se baña yo ya los baños la he quitado y aquí se están viendo ya cositas muy muy curiosas muy buenas la verdad y cuántas muertes hay pues mira tengo esta muerte esto es muerte porque tenía la de subir el cabezón al que le picotea además hembra por cierto le picotea desde el pico está en la cabeza siempre esto noche que le pongan le pongamos está muerto y vamos a venirnos ahora por aquí por los amarillos para que veáis las muertes de los amarillos vamos a dejarlo por aquí porque están muertos por la vacuna de la viruela y empezó lo garantizo cien por cien que tenga la defensa un poquito toca lo que sea cae esto por aquí pues mira mira buenas que la entrada aquí ya se van viendo unos amarillitos algo en condiciones la verdad pero bueno este por ejemplo tiene toda la pinta de que va a caer también para la defensa y ya se van viendo cositas curiosas mira por ahí mira por allí y está estamos tranquilos los paro ahora mismo no le de nada está en su alfite tienen su pasta y ya está y ya se van viendo cuántos muertos con mirad otro no hay tricomoniasis ni ha muerto de nada está muerto de la vacuna de la viruela que algunos se le manifiestan a que esté más débil posee de manifiesto mira mira que para mira que para la vacuna lo tengo que ir amarillo a la blanca una barbaridad por eso el que estoy tocado de la tricomoniasis ese va a caer aquí está ha fallecido en otro vídeo lo más lo veréis pero hasta fallecido porque tenía sus defensas más y ha caído buen paro no voy a decir yo que no y qué hacemos chacha moralmente pues ojalá lo fuera de verdad moralmente como se ponía me hago más fuerte prefiero la cepa fuerte además que lo tengo más que equipado que ya ves tú seguros mira lo veis ha muerto no aguantaba qué pasa ahora están con todo con la viruela voy a esperar a cogerme los nuevos ejemplares meterlo allí lo que lo que ya veréis y meterlo y por aquí pues acabó aquí ya está ya está el torpe pescado vendido al pescado vendido la verdad todo el pescado la verdad se ha dicho aquí ya se van viendo los amarillitos algo muy bueno muy bueno yo estoy muy contento lo amarillo a la blanca como veis ya no se sabe si se ganará o no se ganará gana le estoy poniendo haciendo muchas pruebas mucha formulación y muertos por 12 no han muerto de la viruela diréis no de la gente está muerto de la viruela díganme lo que me digáis que están los otros que aquí mirad están que está cantando todos están bajo una de la viruela que el que vaya de aquí este viruela no trae ni trae ni traerá ni se me morirá porque ahora toca los concursos los concursos como entre la viruela 95% de paros muertos y morir caen los más débiles pero bueno ya está aquí hay donde coger aquí para hacerme una cepa mirad mirad lo que hay aquí de paz mirad os voy a hacer una de estas para que vean está muy bien la cosa yo no me he poqueado esto más todo esto más todo lo que viene el suelo y así igual aquí de todo mira que marfil señores que podéis escoger siempre lo he dicho haced lo que queráis en vuestro diario vacuna de la viruela yo aquí he tratado de la viruela y cuando nacen ya no trato ni cocidio ni nada el cocidio hay gente que come mierda pues se los veo hay algunos que aguantan otros que no que no aquí están más duro que el arcollano se puede hacer una cepa fuerte y aquí lo tenéis con fin señores feliz domingo gracias por estar ahí y hasta otro amigo los canarios hasta otro amigo youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo cualquier cosita la tienda el canario punto con tu tienda de confianza tu tienda de confianza mejor precio mejor calidad imposible un gran saludo y espero que os guste el vídeo hasta luego